Introducción, ahí está el Radio McQueen, anda recogiendo juguetes porque dije que los va a ir a regalar, no sé a dónde, dice, miren ahí anda, todo mojado de sudor, allá está el otro niño durmiendo, recogiendo juguetes, allá está el futbolista number one, así que ahí estamos, verdad, y pues yo aquí, verdad, sentada en un palo de mano, no, así que, este, si ustedes escuchan una voz, es la persona que nos va a ayudar a subir, ¿y la señora que viene a hacer el aseo? Dos, porque va en este tipo de situaciones, pero esperen, voy a hablar por este lado, por aquí, ¿y la señora que viene a hacer el limpiezo? Se vino, el verdadero, Se vino, el cachimbazo de agua, gente, Se vino, el, se dice, y si usted es de la zona rosa, así salvadoreña, dice, Oh, se vino el agua, No, se vino la lluvia, Y si usted es de un cantón, de no sé dónde, dice, Qué pijazo de agua que está cayendo, Si es del cucurucho, del volcán, de no, de dónde va, No, miren, dice, hola Iván, salud desde Argentina, Hola Iván, ¿qué tal cómo está? Fuerte abrazo, aquí, miren, ya les voy a enseñar el agua, Pero producción no se apura, Dice, salud de República Dominicana, Qué bella eres, gracias, saludos, Dice, Fernando, hola, 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 ¿qué tal cómo están, amigos? Así que, miren, vayan dejando el like, por favor, Nosotros estamos desde El Salvador, Para todos ustedes, Desde El Salvador, Así que es un gusto y un placer tenerlos acá todos ustedes, Ya les voy a enseñar la señora Tormenta, Pero no se apuran, pues ya estuvo, sí, Bueno, entonces yo me levanto, y aquí, No, aquí, Bueno, vamos a ir a ver por acá, Mira, miren, Qué guambazo de agua está cayendo, Es la hora de la lluvia, Le traemos la lluvia, Para que ustedes vean, miren, Estoy afuera de mi casa, Viendo el agua, miren, miren, Esto es Tormenta en vivo, Música relajante, Para que usted vaya a dormir, Miren, echase un cafecito, Un café gratis, De los que, De los que da el festival, Y aquí en El Salvador, Gratis, Dice, Qué bien, Yo de Cojute, Oh, Fernando, Saludos hasta Cojute, Donde hacen los chorizos de Cojute, Ahí me mandaron una tira de chorizos, Porque está en Cojute, Tan buenos todos los chorizos, De tu sábado, Pues miren, Ahí tenemos la señora Tormenta, Bastante fuerte, Es como está la lluvia, Ahí en Cojute, Fernando, Ahí sí nos pasas el dato, Saluditos, Aquí tenemos lluvia en El Salvador, Ahorita, Ahí está ahora, Bueno, Hoy nos vamos a ir para dentro, Porque no nos hay que en la cara, Con un rayo, Qué pasó vos, Hola, Hello, Platicamos, Vamos a cerrar aquí, Bueno, No va a entrar en el agua, No va a entrar en el agua, Buenas en la cara, Que en la cara me lo pego, No me lo pego, Que en la camine, Míralo, ¿Qué? Mi la cara me lo pego, No me lo pego, No me lo pego, No me lo pego, El qué? La torrenta, Espera, Es el que dice, A carajo mero la poli, El necio, Hola necio, ¿Cómo estás, necio? ¿De dónde eres? Gracias por estar acá. Esperen que me acabo de dar un... No puedo decir lo que quería decir. Vamos a ir a ver este lado, pero vamos a ir a lo mudo, porque para que escuchen ustedes la tormenta. Hay metros de las mantas, pues. Ah, vale. Miren que ni los calzones me habían entrado, estaban ahí afuera. ¡Ah, saquea de la luz! ¡Ah, saquea de la luz! Ya estamos desconectados. ¡Qué bueno! Les voy a enseñar la señora tormenta. Dice gracias a ti por permitirme estar aquí, soy colombiano. ¡Ey, saludos a Tafolombia! Está lloviendo en el Jalvador ahorita, mirad. Les tengo lluvia, niños. Mirad, ahí tengo la ropa mojada ahorita. Y... La señora tormenta, miren. Este es el patio de la casa. Más, le mojo la ropa al vecino. No hay de otra, no hay de otra.